¡Suscríbete al canal! ¡Asoma para Luna! ¡Lo tuvo acercar Navo Wow! ¡No perdona! Es la sexta ronda, sube al marcador, lo hace para For The Win y Navo Wow, que no, llegó a recoger el agua. Puede sorprender a Nemet, abre ángulo 1, Canarito no perdona. Asomaba Navo Wow también a conseguir el refrag, no ha podido. Tiene que coger la bomba, se aventura, la tiene en su posesión ahora, juega de nuevo, abre ángulo, acaba con Canarito. Le pelea Basile ahora, el experimentado, ya desde la 1.6, Navo Wow. ¡No! ¡No pudo! El portador es el señor Fakes. Veremos a ver el reito que le saca ese rifle. Doble para Watts, podría ser la tercera. Triple para Watts, finalmente no va a conseguir la cuadra Basile, que la acaba eliminando. A cuatro tercios no ha visto nada. Tres, tres, seis, sube la... 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 Tres, seis, sube la...